Hola, amigos de GQ, soy Luis Miguel Lozano, aunque algunos me llaman Jumi, y estamos aquí para ver algunas de las zapatillas que componen mi colección, algunas de las más especiales que espero que os gusten mucho. Tengo recuerdos relacionados con las zapatillas desde siempre, desde que era un niño. Las primeras Nike que tuve, que eran las Air Jordan 1, blancas con azul metálico, la Metallic Blue, sería la zapatilla, digamos, que hizo que años más tarde surgiese el deseo de volverla a tener, y fue lo que un poco detonó el coleccionismo, si se le quiere llamar así. Número de pares, si os soy sincero, no lo sé, en torno a 2000, pero hace tiempo que no las cuento. Lo que sí es cierto que me interesa más la calidad de las piezas que el número. Número es algo que no me dice nada, pero sí buscar modelos concretos que puedan contar una historia. Una de las zapatillas más importantes de mi colección es esta, la Air Jordan 1 de 1985, original de la época. Es la zapatilla con la que comenzó todo, y no solamente para mí, sino para miles de personas a nivel mundial. Fue la zapatilla que hoy día es un icono del streetwear y del baloncesto, relacionada por supuesto con Michael Jordan. Fue la primera zapatilla que le hicieron a Michael Jordan cuando fichó por Nike. Fue muy revolucionaria y en mi caso es la zapatilla que despertó el deseo por este mundo de las zapatillas. Tenerla en las manos 35 años después, la verdad es que es una maravilla y seguir vinculado a este mundillo y es algo que me encanta. Entonces es una línea que no ha pasado de moda y que sigue completamente vigente con reediciones constantes. Una zapatilla muy especial que me gustaría que vieseis es esta, la Waffle Racer, original de 1979. Es especial por varias cosas. En primer lugar, por su suela de gofre, como dice el nombre, Waffle Racer, que es una de las primeras innovaciones tecnológicas de Nike. Es la típica suela que Bill Bowerman, uno de los fundadores de Nike, creó con la máquina de hacer gofres. Echando caucho líquido y una serie de componentes, creó esta suela que se ha convertido, bueno, se convirtió rápidamente en una de las señas de identidad de esta marca. Los colores son alucinantes para una zapatilla que estamos hablando de los años 70. Está nueva, en perfecto estado de conservación, ni siquiera tiene los lazos puertos y es una auténtica joya, como veis la caja. También, bueno, es una caja distinta a lo que actualmente tenemos en las tiendas y se ve claramente cómo sale desde Diverton o Degon, donde está la serie mundial de Nike. Distribuyen al resto del mundo, a todos los continentes y era un poco esa seña de aquí estamos para quedarnos. Una auténtica pieza de colección. Otra que he traído, bastante curiosa, es esta Converse Pro Leather de 1976, una zapatilla mítica porque fue el modelo que llevaba el Dr. J en los años 70. Y bueno, además este color dorado es rarísimo de ver hoy día, tanto es así que no conozco que exista otro par similar, por lo tanto es una de las joyas joyas de mi colección. La acaban de reeditar y han hecho una reedición de una calidad muy, muy, muy buena. La tenemos aquí. Cambian algunos detalles, por supuesto, como que hayan pues aquí lo de Pro Leather, pero la lengüeta, el logo, todo. Además es una piel súper blanda, es una reedición muy, muy, muy acertada y vamos, me ha encantado cuando la he visto. Si tuviese que comprar una zapatilla hoy día, sin duda de la oferta que tiene Zalando, que son muchas, es esta Tailwind. Me encanta y es una zapatilla que me trae muchos recuerdos de mi época universitaria. Cuando tuve la Tailwind 1, la Tailwind 2, la Tailwind 3 y la Tailwind 4, entonces verla de nuevo me ha gustado mucho y bueno, y sobre todo que las originales no se pueden usar porque las cámaras de aire están ya choc. Entonces tenerla otra vez con plena vida es fantástico, así que esta sería una de mis opciones también.